Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal ya Millenium Down, Millenium Down oficial con España en monarquía ya en el año 2008 y atacando Marruecos, dejemos justo aquí con la miel en los labios, y os dejemos aquí con la miel en los labios atacando precisamente Marruecos En el día de hoy evidentemente seguiremos atacando Marruecos, evidentemente seguiremos intentando anexionarnos de forma pacífica Portugal y también os anuncio que me he comprado el DLC de Steve Bag o como se llame, no Steve Bag, creo que se llama así y que ahora podríamos comerciar por tema de compra de armamento, es decir, tenemos la compra de armamento y además también si te vas aquí hay otra pestañita que tendré que explorar porque evidentemente de momento no la sé utilizar Como ya sabéis, cada vez que me compro un DLC os pido consejos si yaáis jugado, así que cualquier mecánica que me queráis explicar ya sabéis que lo podéis dejar en la cajita de comentarios, así como ya sabéis que podéis darle un buen like al vídeo que os podéis suscribir y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de esta serie ni del resto de series que subimos a lo largo de la semana, recuerda, si quieres ser miembro, por menos de un eurito al mes puedes ser miembro y tienes también contenido exclusivo solo para ti Venga, vamos a esto y lo primero que vamos a hacer es traer tropas, ¿vale? No las voy a llevar todas, sino que voy a llevar, por ejemplo, voy a llevar estas de aquí y estas las vamos a llevar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Y diréis, ¿por qué no te las llevas todas? Pues muy sencillo, porque el resto que no me voy a llevar el resto que no me voy a llevar vamos a programar otro desembarco en este caso también desde Cádiz y lo vamos a llevar hasta aquí, ¿vale? Básicamente para abrirles otro frente de batalla Vale, dicho esto, la economía va muy bien vamos a darle play empiecen ya estos a forzar la máquina ¿vale? Y para forzar la máquina tienen que empezar a desplegarse y a reducir estos ataques que están haciendo los marroquíes cuando los, bueno, cuando los rechacen empezarán, cómo no, a atacar Ahí está, primer avance estamos a nada de la capital que conquistaremos enseguida vamos a intentar hacer avances tecnológicos que nos mejoren construcción, natalidad y todas esas cositas importantes avancemos rápido perfecto vale, avancemos y avancemos por aquí para ayudar a este ejército con su invasión vale, ahí justamente nos han atacado vale vale tenemos un astillero libro lo vamos a poner en convois por el bien de techo de seguir intentando anexionar Portugal atacamos la influencia de Luxemburgo cuando, a ver si acumulamos otra vez de nuevo convois y se les pone a Portugal para reducir no creo que le quede mucho tampoco efectivamente 314 bueno no es mucho y a la vez sí lo es ¿no? están retrocediendo señor venga atacamos ahí con esos vamos a intentar atacar aquí también hacemos ya el desembarco un desembarco que deberíamos ganar sin mucha dificultad si te puedes venir hacia aquí yo te lo agradezco y tú ayuda aquí también tenemos que liberar estas opciones porque si nosotros pensáramos a perder y ellos contraatacaran podríamos perder tropas ¿vale? entonces es importante que estas que Ceuta y Melilla les demos un poquito de espacio vital vale aquí enseguida yo creo que entraremos evidentemente van a reforzar ese nuevo intento de desembarco y como podéis ver aquí nosotros tenemos cuatro muertos ellos llevan tres mil ¿sabes? o sea que en ese sentido vamos muy bien el mercado de armamento como podéis ver lo tengo totalmente vetado no sé por qué imagino por tema opinión aunque ya sabéis no lo no lo controlo porque evidentemente me acabo de comprar el DLC es una nueva nueva mecánica así que espero explorarla más adelante ojo aquí que no vamos a poder entrar por lo que está por lo que se ve estamos haciendo operaciones especiales aquí están defendiendo bastante bien al contrario de lo que parecía y vamos a seguir presionando para que no se vayan todas a ese frente básicamente es una distracción nuestra aviación está haciendo un buen trabajo aquí lo podemos ver que básicamente tenemos dominado totalmente el cielo ellos no tienen suficiente aviación nosotros tampoco que tengamos una aviación y una marina gigante pero es suficiente para conquistar a marruecos básicamente en cuanto a equipamiento de momento vamos aceptablemente bien ah no están aumentando los muertos pero yo llevo 45 minutos y yo llevo 6.000 así que no podemos decir que sea alarmante cuando me acerco por cierto me revienta a los oídos así que voy a bajar un poquito mi volumen vamos a seguir por aquí vale de aquí dentro de nada se rendirán seguimos reduciendo la autonomía a Portugal por favor importante es eso liberar Ceuta para darle más fuerza al ejército son 10 divisiones que podrán atacar por otro lado de momento todo el equipamiento bien aquí no estamos entrando aquí estamos defendiendo bien aquí ha avanzado un poquito pero sigue habiendo problemitas seguimos aumentando nuestras bajas vamos a aumentar las fuerzas ahí por cierto vamos a hacer un poquito más de infantería ligera vamos a entrenar cuatro divisiones más aquí seguimos intentando avanzar sigue reforzando la posición de Ceuta y a mí me interesa mucho liberar las unidades de Ceuta ya básicamente porque si las libero puedo reformar este frente aquí han vuelto a reforzar la posición con otra división vamos a sacar ya esta tropa aunque sea con menos experiencia la aviación está a nuestro favor como ya sabemos seguimos sin poder comprar nada en el mercado extranjero tampoco nos hace actualmente falta aunque estamos perdiendo bastante armamento básicamente con ese ataque quiero evitar que sigan reforzando vale estamos ganando suficiente tiempo perfecto tiempo suficiente ganado experto en organizar objetivo llegar hasta aquí que así ayudamos al otro ejército y levaremos responsabilidades a este vale este uy perdón le he liado vale volvemos a ponerlos así perfecto la brigada de canarias básicamente este ejército de aquí vale entonces todo esto así así vale perfecto todo esto con la misión de llegar hasta este trocito que es demasiado tal vez si es demasiado porque no están seleccionadas vale de momento que guarden el frente este seguimos atacándolo entonces todas estas por favor si si señor están retrocediendo señor están retrocediendo señor listo señor seguimos atacando avance vale ya hemos liberado eso perfecto y reformamos el ataque no 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 Vale, vamos a meter estas también con menos experiencia del que deberían, pero vamos a darles refuerzo a este ejército de aquí. Entraron por Ceuta. Por otro lado, tú está muy bien que ayudes aquí, pero ayuda también si puedes aquí. Aquí tenemos F-16, F-4s, bueno, un poquito de todo. Hay una buena mezcla. Ahora, los F-4s que estuvieron en servicio en España hasta el 2003, es decir, 2008, y todavía no los hemos retirado. Vale, estas ya están, así que misión esta de aquí. A ver si podemos aislar las tropas. Por eso estoy intentando hacer este ataque aquí. Aunque ya te digo que va a ser muy difícil. Llevamos ya mil bajas, ellos llevan 21 mil. Así que sigue muy a nuestro favor. Bueno, de momento creo que va bien. Que podría ir mejor, no puede ser, pero va bien. La guerra está en un buen momento. Vamos a seguir reduciendo la influencia de... Básicamente, a ver si nos lo mencionamos ya. Estamos trabajando en ello. Vale, ahora tenemos esta frontera, la otra que... Claro, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Avancemos una. Y ya que ha liberado esa otra unidad, avancemos otra por aquí. Aquí simplemente que aguanten. Vamos a capturar esa influencia que ha quedado de libre. Por aquí vamos a hacer esto, y luego esto. Una vez que tú atacas por aquí. No dejan de ser milicias, así que muy fuertes no son. Básicamente vamos a intentar hacer una bolsa. Por aquí vamos a atacar por dos frentes. Vale, está aguantando bien por ahí, perfecto. La guardia real haciendo un buen trabajo, a pesar de que su trabajo es proteger al rey. En este caso están ahí atacando. Evidentemente, cuando acabe esta guerra, esas unidades de guardia real se quedarán en Madrid. Pero bueno. No le queda mucho tiempo de vida a esa milicia, ¿eh? Evidentemente también estaremos seguramente capturando tanques. Tampoco te creas que tal. Lo que sí que me estoy cargando son los Leopard, aunque tengo M60s y demás que son viejos. Pero bueno. Está claro que los Leopard están pasando mejor vida. Vale, esto es evidentemente... Ya ir a capturar esto rápidamente. Unificamos básicamente los dos frentes. Así que todo esto hacia aquí. A ver, dame un segundo. Bueno, les damos un permiso aquí a los canarios, con unas taxas un poco más laxas. Lo cual nos da estabilidad, que estamos por ciento perdiendo. Que es importante no perder estabilidad. Vamos a ir por las minas ahora. La guerra, evidentemente, nos está quitando mucha estabilidad. Vale, helicóptero. Os vamos a poner el tigre. De momento, tampoco... Bueno, puedo ponerlo, pero... Quiero decir que tampoco lo estamos fabricando, o sea que no es importante. Marruecos no le queda mucho para rendirse tampoco, también te lo digo. Bueno, es cuestión de que el libertad se está quitando. Y veremos ya este trocito. Por cierto, esto que es... A ver. Infanter Spar. Mil bajas, treinta y cinco mil bajas. Que se dice pronto. ¿Cómo vas, Autonomía de Portugal? Decayendo. Vamos a darle un poquito de velocidad, ¿no? Ya esto ya es cuestión de tiempo. Campamiento de momento, pues... Relativamente bien. Lo único que me preocupa es el tema de los leopard, que los tengo bajo mínimos. Y quería en algún momento dado hacer una plantilla de tanques, así que no me beneficia quedarme sin leopards. También tengo problemas con esto, pero no se están reponiendo. Vamos a darle prioridad a los refuerzos. Hablando de Portugal, todavía no puedo reducirla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a darle convoys a esta gente. Vamos a darle doscientos. Que le bajará un poco más la autonomía. Ciento veintisiete. Minerales españoles para España. Sí, está bien que los minerales españoles sean para nosotros mismos, ¿no? Vale, y esto, pues mira. A los cruiser hull. ¿Qué le queda ya para rendirse? Nada y menos. Venga, un poquito de velocidad. Ahí está. Mira, nos quedamos con F4s y Mirage. Bueno, vale. Y algo más de armamento, claro está. Y mira, incluso tienen Hércules. Por aquí veo. Tanques del 85. Bueno, un poquito de todo tienen. Bueno, pues con ello nos hacemos con Marruecos. Mencionamos todo. Esto los traemos aquí a la península. A cubrir todo menos Madrid. Que Madrid se la vamos a dejar a la Guardia Real. Con un nuevo general que vamos a crear ahora mismo. ¿Vale? Tú por aquí. Tú por aquí. Y no sé si hay alguna más. Debería haber alguna más. No, solo hay dos. Me sonaba que habían tres. O a lo mejor alguna de ellas ha perecido. No te digo yo que no. Vamos a ponerle de color azul como los borbones. Y le pondremos este de aquí. Y vamos a poner, evidentemente, Guardia Real. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por otro lado, tú por aquí. Cubriendo esta parte de Marruecos. Y tú también por aquí. Ahora sí, podemos también poner prioridad en upgrades. Hay que los refuerzos en principio ya están. Ahora vamos a intentar upgradear. Por otro lado, no quiero esta aquí. Sino que quiero la que habíamos puesto de milicia colonial. Vale. Y ahora ponemos a nuestros agentes a reducir... Estas... Bueno, esta rebelión o esta, básicamente, resistencia a la conquista. Vale. Vale. Ha vuelto a subir nuestra estabilidad. Perfecto. Seguimos ahorrando. Vamos a invertir un poquito en Irlanda. Vamos a subir de nuevo el euroceptismo. Prepare militar Rusia en border. What the fuck? Yo quiero salir de la Unión Europea, como sea. Somos eurocépticos. Tenemos menos del 5% y por eso no estamos pudiendo hacer eso, ¿verdad? Efectivamente. Vale, vamos a hacer... A intentar construir algo. Vale. Lo enviamos para aquí y el otro lo enviamos... Sí, también para aquí. Lower demand for expanding goods abroad. Ok. Eso es una crisis, básicamente. Ahí está. Pero... De momento esa crisis tampoco... Nos va a perjudicar en demasía. Esto me da bastante rabia de no poder pedir nada. Vale. Ya podemos volver a atacar la influencia de Portugal. Ya podemos estar por encima del 5%. Vale, y vamos a dejar el capítulo justo por aquí. La verdad es que bastante bien. Conquista de Portugal realizada. Evidentemente la tensión mundial la hemos subido bastante nosotros. Pero ahora ya tenemos Marruecos. Vale. No voy a empezar a hacer las conquistas a lo loco. Ni nada. Yo me lo voy a tomar con bastante calma. Porque no hay que perjudicar para nada la industria española. Vale. Entonces lo que sí que tenemos que hacer es construir cositas en Marruecos. Que lo haremos enseguida. E intentar seguir reaccionándose de forma pacífica Portugal. Dicho esto, como siempre, os recuerdo que podéis darle un buen like. Os recuerdo que podéis dejar un comentario en la cajita de descripción. Y básicamente os podéis suscribir y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.